Es increíble lo que puedes hacer cuando tienes caspa. Imagínate, cuando yo tuve, hasta quise pasar de incógnito. Lo bueno es que esto no tiene por qué pasar. Usando Head & Shoulders, ya no tengo caspa. Y mi cabello, súper. Head & Shoulders cambia los problemas de la caspa por un cabello hermoso. ¿Como el mío?